Tras cursar estudios de arte dramático en Barcelona, debutó poco después en el teatro, con comedias como Cena de matrimonios y Pisito de soltero. Formó parte de la compañía de teatro de Alejandro Ulloa. Otras de sus obras han sido Los intereses creados, Caminos de Damasco o El alma se serena, después de 30 años apartada de los escenarios. En 2009 volvió al teatro con la obra Una comedia española, de Yasmina Reza, dirigida por Silvia Munt.